Bien, platícame entonces las cosas que aprendiste de la sesión, lo que viviste, cuáles fueron los avances y primero empiezame diciendo por favor cuándo fue que nos vimos. No me acuerdo, pero pienso que fue hace casi dos años. Hace casi dos años. Hace casi dos años, el rey dos años. Muy bien, ahora sí, platícame. A ver, ¿aprendiste? Aprendí. Una de las cosas que me ayudó muchísimo y que después apliqué para mí misma es cómo auto-hignotizarme. Desde que tuve un carro, accidente de carro, en el 2013, yo tuve un problema de la mandíbula, que yo se me tensaba la mandíbula. Y patinaba los dientes. Primero lo patinaba cuando me despertaba o cuando en un momento cualquier lo patinaba así. Y era así como algo que me, dentro de mí, que me sentía que patinaba, aunque yo conscientemente me decía, no patine o dile, nunca o no. Pero después de repente, pum, lo hacía. Y no sé cómo que lo hice otra vez, si no sé qué. Y a veces en la mañana me despertaba y me despertaba haciendo, patinando los dientes. Y eso no es bueno porque los dientes, imagínense, se alizan y cómo uno no mastica. Eso es muy importante, el cuidado de los dientes. Bueno, no sé por qué, me dije, me voy a hipnotizar para quitarme eso. Lo hice una vez y 80%, 85% se me fue. Me quedó un poquito en los siguientes meses que... ¿De patinar los dientes? Sí, pero antes era él, todos los días, no sé qué. Pero ¿cómo lo haces? Platícame, ¿cuál es el proceso? Me acuesto y empiezo a respirar. No cuento porque tomo mucho agua. Pero me concentro en... Me acuesto y me concentro en la respiración. Tengo un aire. Lo dejo en el púntel y después lo boto ahí. Y lo hago varias veces. Pero una respiración que siento que el aire me llena. Y me lo saco. Y así. Y entonces al ratico siento que las extremidades me quedan pesadísimas. Y entonces ahí ya sé que, bueno, estoy en el... Digo yo, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, sí. Me digo, ok, ya estoy ahí. Y entonces me habló a mí misma. Mira. No patines los dientes. Me digo, no patines los dientes, no sé qué. Y... Y así me sorprendí muchísimo. Solamente diste indicaciones claras. Diste una orden. Y dijiste, no patines los dientes. Sí, a ver si me acuerdo. No me acuerdo exactamente cómo lo hice, pero... Ok. Porque sí me acuerdo es que le pedí que no me patinara los dientes. Y no sé si añadí otras cosas. Ok. Como agregarme amor a mí misma. No me acuerdo de esa parte. Pero dices tú que disminuyó en un 85%. Sí. La siguiente mañana, en vez de tener la mandíbula así, tensa, me desperté y mi mandíbula estaba toda relajada, toda relajada. Y entonces yo me dije, cuncha, la hacía tiempo que yo no me despertaba con la mandíbula así. ¿Cuántas veces hiciste eso de la autorrelajación o autohipnosis? Para que tuvieras esos resultados del 80-85. Una sola vez. Una sola. Y es por mi acuerdo exactamente porque yo estaba tan... Tan sorprendida. Excelente trabajo, Anita. Y después lo hice otra vez. Pero eso fue unos meses después. Porque todavía me quedaba esa cosa... Sin darme cuenta, me lo hacía. Algo de todo el mío lo hacía. Entonces lo hice otra vez. Y de ahí se fue. Se fue. Dejaste de patinar los dientes. Y me despierto y mi mandíbula está toda relajada. Toda relajada. Y... Pero me está regresando últimamente los últimos meses. No le he patinaje. Pero me siento que... Me siento tenso. Pero no cuando despierto, sino en medio del día. Ok. Pero es que eso está ligado también a que tengo problemas de... En el cuello. Ok. Porque todos estos músculos y... ¿Qué otros avances tuviste, Anita? De hace dos años para acá que nos vimos. Pienso que lo más importante fue... Aprender a hacer la auto-himnosis. Aparte de eso. Aparte de eso. De mi papá. Ajá. Este... Pienso que... Que tengo una actitud más neutral hacia él. Ok. Pero todavía me duele. Me duele. Tengo todo... Ah, ¿ha disminuido en qué porcentaje ese dolor? O ese resentimiento? ¿Qué es más? Pienso que el resentimiento se me quitó. Ok. Pero tengo tristeza. Ok. Tengo tristeza que pienso que es parte de la depresión, la baja autoestima. Pienso que es eso que... Que... Y la parte... Y la forma de la... El tipo de familia que yo tengo. Que es la forma como me criaron. Y bien, otras tristezas, no sé qué. Pero en cuanto a la relación con mi padre es más neutral. Ajá. No me afecta tanto. Ya. Eso es bueno, ¿no? Pienso que sí, porque tengo paz. Tengo más paz en eso. No está al 100 porque difícilmente va a estar al 100 después de sus conductas inadecuadas. Pero bueno... Sí, sí, tengo tristeza, pero no tengo resentimiento y eso me da un poquito de paz. Muy bien. ¿Hay algún otro avance que sientes que hayas tenido? Pienso que eso fueron las dos cosas que... Mi papá fue lo principal que yo me vi. Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy solo para tener secuencia de las fechas de hace dos años y ya está? Hoy es mayo del 16. En 2016. ¿Cómo? ¿Y tú eres? Anita. Eso. Bien, Anita. ¿En japonés o en chino? ¿Cómo se dice? ¿Tú qué eres? Barabe. ¿Eh? Sí, mi esposa es Barabe. ¿Y cómo se dice tu nombre? Anita. Ah, sí, sí. Mi nombre es Anita. Mi papá me puso Anita cuando me ponen los nombres ahora todos. Ok. Entonces, déjenme decirle, hay otra cosa que me pasó con esa ley. Gracias. Gracias.